Hola que tal mis amigos espero que esten muy bien pero muy bien estamos a 8.15 de la noche grabando un video tutorial para ustedes mis amigos espero que esten muy bien y pues espero que esten en sus casas resguardándose pues yo viendo una forma de como ayudarlos ya que facilitarles la vida de un modo u otro pues les traigo estos videos para que aprendan y puedan conocer como tenemos whatsapp gratis whatsapp gratis es asi como lo oyen para que puedan estar en contacto con tus seres vivos, con tus amigos, con todas las personas que ustedes traen y es por eso que yo lo hago para que tu tengas un modo de acceso mas facil verdad y facilitarte la vida se que muchas personas estan pasando una crisis muy dura ahorita y pues la mayoria estamos asi y yo viendo como ayudarte y te traigo este video como tener whatsapp gratis ok mi amigo mi amiga si quieres tener whatsapp gratis pues quédate hasta el final de este video que te mostraré todos los pases que debes seguir para tenerlo ok vamos mi video muy bien lo primero que tenemos que hacer es revisar que no cometa ningún fraude yo porque yo lo que te traigo es algo garantizado es algo que si te va a funcionar y pues si no te funciona pues al menos intenté ayudarte con algo lo que vamos a hacer es probar que no tengo internet vamos a encender los datos móviles que por supuesto aquí ya los tengo encendido y el wifi lo tengo apagado que es este gris revisamos por aqui el wifi esta apagado ok regresamos y pues aqui vamos a enviar unos mensajes a este contacto que me había llamado ok la vamos a poner aqui la vamos a escribir cualquier cosa y como en un lugar no los envía ok ahora lo que vamos a proceder hacer es activar nuestro wifi y conectarnos a una red red wifi y apagar los datos vamos a apagar los datos ok ojalá vean la hora que no estoy adelantando ni estoy ok aqui ya nos conecto no se cuanto tardaran en cortarnos el internet porque no hemos pagado ok ahorita lo que haremos será irnos a playstore y aqui en playstore buscaremos una aplicación que mi amigo o mi amiga te va a servir bastante y si el nombre de la aplicación es melón bpn ok y aqui le damos en buscar y la primera que aparece una sandía no se porque aparece una sandía si buscamos melón pero esta es la aplicación que nos va a servir aqui le damos en instalar la opción aqui esperamos a que se descargue y luego empezara a instalarse y descargarse o primero descargarse e instalarse no importa pues el proceso es muy simple ok aqui nos aparece todo lo que tenemos que hacer para que paises funcione y como puede funcionar ok esperamos a que se descargue y aqui nos esta diciendo que saber que dice pero esta en ingles ok esperamos a que instale lleva noventa y cuatro por ciento estamos aqui esperamos noventa y cuatro por ciento esperamos a que instale esta instalando ya esta instalando paciencia mis amigos que todo lo gratis lleva a su turno ya esta instalando osea solo tenemos que esperar esperamos un momento mas y cuando ya nos habilite la opción para abrir y 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 un fuerte saludo para ti sabes que siempre estamos tratando de darte los mejores servicios y las mejores opciones que que te permitan realizar tus cosas cotidianas mucho más fácil tus tareas y todo eso todo lo que yo trato de traerte es algo garantizado y por lo cual tú no gastes al menos centavos y pues así y y y pues así tener una mejor condición económica y no despilfarre del dinero en bueno en este caso no gastando internet Por ejemplo aquí le van a suscribir a pacha alias el pacha aquí le van a poner un mensaje y que aquí ya se envió Muy bien mis amigos, hasta aquí el video Espero verte en un próximo video Y pues si te ha gustado Y te hace nervio Suscríbete a mi canal, dale me gusta Y pues activa la campanita Notificaciones para que Para que te avisen cuando Subo un nuevo video y pues tú Tengas a tu disposición un nuevo material Que te servirá de mucho En esta vida Saludos amigos Gracias